Daddy Yankee tiene 12 nominaciones en la edición 32 de los Premios Lo Nuestro. El paisa Sebastián Yatra compite con Rake. Tiene 10, entre ellas El Video, Sencillo, Álbum, Colaboraciones, Artista y Canción del Año, entre otras. Bad Bunny tiene 9, enfrentándose a J Balvin. Álbum, canción, remix, tour, colaboración, crossover y urbano. Además, Artista Masculino del Año. Maluma se lleva 8 nominaciones, entre ellas Álbum, Tour, Colaboración y Canción del Año. Karol G tiene 6, Álbum del Año, Tour del Año, Colaboración en Pop Rock con Maluma, Artista Femenina del Año, Urbano y Canción del Año. Carlos Vives 4, Sencillo del Año, Artista del Año, Canción, Tropical y Colaboración del Año con Wisin. Silvestre Dangón logró 4, Artista del Año, Canción del Año y 2 en colaboración tropical con Maluma y Gente de Zona. Camilo tiene 3, Video del Año, Artista del Año y Canción del Año. El próximo 20 de febrero se conocerán los ganadores de los Premios Lo Nuestro.